Los congresistas se opusieron enérgicamente al llamado del organismo y entienden que la comunidad internacional se ha mostrado indiferente ante la crisis haitiana pese a las reiteradas solicitudes que le ha hecho el gobierno dominicano para trabajar en conjunto en favor del vecino país. Yo creo que el presidente Luis Abinader no es injusto, injusto es la comunidad internacional que ha dejado a Luis Abinader solo. Que se dejen de estar criticando y que vengan a ayudarnos a nosotros, que han sido irresponsables, y tengo que decirlo, ante los ojos del mundo. Ante el endurecimiento de las medidas migratorias en el territorio nacional, la Organización de Derechos Humanos dijo que el país tiene la obligación de proporcionar a los haitianos protección y asistencia humanitaria. Después que esas mujeres están ya en el hospital, que están en emergencia, yo entiendo que hay que darles la asistencia médica, porque eso no se le puede negar a nadie. Ahora, si están en la calle, están fuera de los hospitales, yo entiendo que deben de mandarla a su país. Cuando llega una parturienta, emergencia, hay que atenderla. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que vaya una parturienta durante nueve meses, con el presupuesto de República Dominicana, siendo de transgénero. Yo entiendo que somos un país soberano, libre e independiente, que tenemos derecho de tomar nuestras propias decisiones. Desde que se emitió el comunicado, el gobierno dominicano mostró su oposición a las críticas por el proceso de repatriación de las embarazadas haitianas indocumentadas, y explicó que en el 2018, el 12.5% de los partos en la red pública fue de madres haitianas, cifra que incrementó a un 30% en los primeros nueve meses del 2021. Paula Baez, Informativos Teleantillas.